¿Cómo están queridos amigos de Pelarco? Soy Polo Ramírez, estamos acá en el estudio de Bienvenidos en Canal 13 y los quiero invitar a disfrutar de la fiesta de la Virgen del Carmen. Tienen grandes artistas invitados, un tremendo show, así que que lo pasen realmente muy bien y muchas felicidades.